Desde hace 35 años, hemos germinado la semilla de la esperanza y plantado vida en toda una ciudad. Bienvenido al Botánico en un Minuto. Acompáñanos a vivir un día en Sociedad Botánica y conoce a quienes mantienen esta hermosa labor. Nuestras manos sostienen dos grandes parques y otros proyectos en la ciudad. Transformamos espacios públicos en áreas verdes de conservación que integran e inspiran a la comunidad. Somos una familia de 163 colaboradores conformada por jardineros, biólogos, arquitectos y expertos en distintas áreas. Juntos componemos un pilar para el entorno natural. Reconocimientos nacionales e internacionales respaldan nuestro compromiso. Somos tan afortunados de ver texturas y formas en la naturaleza que las conservamos para siempre cual reliquia en este museo vivo. Y todo comenzó con un latido de vida que encaminamos juntos hasta verlo dejar su semilla en partes de la ciudad y convertirse en el orgullo y el pulmón de Culiacán.